Mi nombre es Sandra Arango, me realicé una cirugía de senos con el Dr. Gustavo Pertuz. Mi experiencia fue maravillosa, recomiendo a ciegas al Dr. Gustavo Pertuz, porque además de ser un excelente cirujano, de hacer unas cirugías muy bonitas, es excelente médico, pendiente de sus pacientes, es muy responsable, es amable, no solamente durante la cirugía, sino en todo el postoperatorio, y después de la cirugía siempre está pendiente de sus pacientes. De verdad que fue una experiencia maravillosa. Recomiendo al Dr. Gustavo Pertuz, a ciegas.